Esta tarde se registró una intensa movilización de unidades policíacas y de la Fiscalía del Estado sobre el camino a Matatlán. Hasta este punto también arribó personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. El reporte indicaba de que en una brecha de este camino había sido encontrado una bolsa plástica en color negro con aparentes restos humanos, mismos con varios días de evolución cadavérica. Personal del municipio Tonalteca, así como personal de la Fiscalía del Estado, se encargaron de las indagatorias en torno a este hallazgo. Sin embargo, se desconocen las causas de muerte y el sexo de la aparente persona que encontraron embolsada en este lugar. La bolsa fue trasladada por personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses a la morgue metropolitana para practicarle la autopsia de ley. Se espera que en los días posteriores la Fiscalía del Estado emita un comunicado en donde se esclarezca este acontecimiento y hecho delictivo en el municipio de Tonalá. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. ¡Suscríbete al canal!